Vamos, compone, compone, yo que sé, 2 elevado a X menor. Hacerme la inversa. ¿Cómo lo que es la inversa? ¿La reciproca hay en ti? Sí. ¿Cómo es la de X con 1? Se pone F de X, si es verdad, inversa es que... ¿De X? ¿De X? ¿De X? ¿De X? ¿De X? ¿De X? ¿De X por la X? ¿De X por la X? ¿De X? Quieroles decir que tengo la X. ¿Cómo lo he espero ha ganado la X de ahí? Ahí, ahí. No es lo malísimo. No es lo malísimo. ¿De X o de? Logarismo en base 2 de 2 elevado a Y menos 1 es Y menos 1. Ok. La recíproca es logaritmo en base 2 de X más 1. Ahora voy a hacer algo extraordinariamente divertido. Voy a hacer la tabla, ahora supone que me miren esta función. ¡Dibuja esa función! Pues yo no quiero dibujar esa. Yo voy a decir, pero que me sale esto. Hago la tabla de esto. ¿Por qué? Porque es más fácil. La tabla de esta es piece of cake. Con eso ya tenemos el fondo. A ver, do elevado amigo. 0,125. 0,125. 0,125. 1. 2. Y como esta es la inversa de esta. Para dibujar esta. Con esta tabla y le voy a dar vuelta. Lo voy a firmar. Dibugar logaritmos con ganas de comerse la cabeza. Ya con la inversa que me trae una exponencia que es mucho más fácil dibujar. Me he igualado a la misma gráfica. A ver lo que sale. 2. 4. 2. 3. 2. 3. 1. 1. 4. 4. 5, 5, 1, 2. ¡Qué cosa más chula! ¡Qué precioso! ¿Y ahora me digo a la otra? Ahí. 0, 125, menos 2. 1, 2, 3, 4. ¿Quién cree que es 4? Las funciones son simétricas con respecto al 6. Si te fijas, le doy la vuelta por aquí. Continúo. Y me sale... Me sale... El ojo de saldo. Lo veo. El ojo de saldo. Ojo de saldo. Bueno, no hay que tener los anillos. Ahí lo tiene. ¿Cómo me queda? Esto no lo sabéis ustedes. Y jugamos un logaritmo. Y pongo ahí que tal. ¿Ahora qué número cojo la tabla? La hacer inversa, la hacer la tabla de la vuelta. Le salen no una, sino dos. El ojo de saldo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!